El mejor maestro no es el que enseña más, sino el que enseña con amor y dedicación al alumno. Queridos maestros, por parte de los alumnos del Centro Educativo y Tecnológico Nazareno San Gabriel, queremos agradecer por su amor y entrega al trabajo, por enseñarnos cada vez más. Mayormente por este tipo de pandemia, queremos agradecer infinitivamente por el esfuerzo y la labor que están haciendo desde casa por enseñarnos. Gracias, Feliz Día de Maestro.